porque puedes estar en esa consecuencia en peligro de estar enfermos, tener esa presión alta y que definitivamente pues son cosas que pone Dios. Moni Vidente hace terrible predicción contra Marco Antonio Solís El Buki, morirá. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te contamos los detalles de esta preocupante predicción. Moni Vidente sorprende una vez más con sus predicciones para este 2022 y lanza una temible visión, en donde afirma que el cantante mexicano, Marco Antonio Solís, conocido como El Buki tendrá que cuidarse, ya que su vida está en riesgo y podría morir. Vaya que las cosas se pusieron bastante complicadas para el mundo del espectáculo y es que en los últimos meses del 2021 se derivaron varias muertes seguidas, comenzando con Octavio Caña en el mes de octubre, hasta en diciembre con la muerte de Carmen Salinas y Vicente Fernández. Tras este panorama, la astróloga Moni Vidente deparó otro acontecimiento que podría afectar nuevamente el ámbito artístico y es que en sus últimas predicciones para este 2022, la vidente originaria de Cuba señaló que el cantante Marco Antonio Solís, El Buki, corría gran peligro. Cabe destacar que desde hace varios años, El Buki siempre se ha consagrado como uno de los artistas más queridos por el público hispano, sabiendo mantenerse entre el gusto de sus fieles admiradores a través de los años, llenando estadios y presentaciones como en sus primeros inicios en la música. Sin embargo, Moni Vidente deparó lo peor para Marco Antonio Solís, a tal grado de admitir que estas mismas predicciones se las había hecho al cantante Vicente Fernández, el cual lamentablemente murió el pasado 12 de diciembre después de haber permanecido en el hospital desde el mes de agosto. En sus predicciones para este 2022, la cubana le pidió al intérprete de, si no te hubiera sido, que por favor se cuidara, ya que podía ver que en el futuro podría llegarle una enfermedad, la cual señala, afectaría fuertemente su salud, a tal grado de complicarse y posiblemente morir. Cuéntanos qué opinas de la preocupante predicción para el intérprete de La Venia Bendita. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Suscríbete!